Hola, hola, hola gente hermosa, bella, preciosa, bienvenidos a un nuevo video con Gabriela de los Arcángeles Si usted está pasando por acá por primera vez le invito a que se suscriba al canal Actívese la campanita para que no se pierda ningún video nuevo y regáleme su like que me sirve de mucho El día de hoy les traigo un secreto más, un truco más para hacer un arroz blanco perfecto, delicioso Que a todos ahí en casa les va a encantar Yo ya les he traído variedad de arroz blanco, pero este truco está bien lejos de todos los que ya les he traído Así que si usted es amante del arroz blanco, llegó al lugar indicado, bienvenidos con Gabriela de los Arcángeles Les recuerdo también que tengo un segundo canal, canal de blogs y se llama Gabriela de los Arcángeles Blogs Blogs con B de violín Así que mis amores vamos a comenzar en un sartén precalentado Vamos a colocar suficiente aceite Yo voy a utilizar para este arroz aceite suficiente porque lo quiero, el arroz más delicioso que quiero el día de hoy es este Por eso voy a utilizar una buena cantidad de aceite, aceite de coyote o aceite del que usted tenga ahí Ya sabe usted, ahí el aceite de su preferencia Esa es la cantidad de aceite que voy a estar utilizando, aproximadamente son 4 cucharadas o 5 Ahí en el aceite calientito, mis amores, vamos a colocar ¿Qué cree que vamos a colocar? Estamos en vivo y a todo color Si usted no lo sabe Por aquí me quedaron unos granitos de arroz blanco que yo había puesto el arroz acá Lo voy a sacar porque no me había percatado de eso Déjeme Voy a sacar esos pedacitos de arroz que están ahí Si no, voy a hacer un desbarato acá Quédese por favor porque a este arroz le va a quedar divino Delicioso, riquísimo, rico, así le va a quedar mis amores Ahí estamos Una vez el aceite está caliente, yo como mi sartén no tenía caliente Voy a colocar 5 dientes de ajo bien picaditos Repito, 5 dientes de ajo bien picaditos para los principiantes del arroz blanco Aquí yo les voy a ir explicando con mucho amor, con mucha paciencia, despacito ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caramelizar, vamos a darle un poquito de color a fuego bajo A este ajito Le voy a bajar bastante la temperatura mientras yo lavo el arroz Voy a estar utilizando en esta ocasión 4 tazas de arroz blanco corriente Cualquier tipo de arroz blanco corriente Miren, son 4 tazas Lo voy a lavar rápidamente Yo lavo como todo 3 veces el arroz Lo paso por agua 3 veces O 4 hasta que el agua ya no salga blanca ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me presienten? ¿Qué bayunca van a decir? Vámonos El arroz está sucio, está sucio, está choco, hay que lavarlo gente Hay gente que no lo lava, yo le entiendo, si usted no lo quiere lavar, pues no lo lave Pero el arroz, pero el arroz, el arroz pasa por muchos lugares ahí desagradables Le pasan hasta los ratones, le pasan hasta los ratones ahí encima el arroz, hay que lavarlo, por favor Le pasan ahí manos sucias porque este es procesado por varias partes ahí Así que mis amores por favor lave su arroz, bueno le sugiero yo, pero si no quiere pues ya ni modo usted Hoy no queremos salir ahí porque dicen que muy fea ya soy Hoy no voy a salir en la pantalla Estoy bromeando, yo soy hermosa, soy preciosa, soy la mujer más bella de este mundo Porque me amo a mí misma Entonces mis amores ya a usted le ve un poquito de color al ajo No me lo dejen quemar, por favor principiantes no me lo dejen quemar Ya va a haber un chancecito que me les leo los comentarios Le echamos el arroz bien lavadito Mire que rico Coco, ay que rico No sabe que voy a hacer con este arroz blanco, es que lo quiero de chupe, lo quiero un arroz especial Cuando yo hago este arroz así, para mí es una época especial Es para comer con los millos bien rico Coco, especial, especial La palabra especial ya usted la conoce, ya sabe que onda es ahí Vamos a sofreír ahí a fuego lento Cuánto tiempo En esta ocasión voy a sofreír 5 minutos Voy a poner mi alarmita ahí a fuego lento Ahí, mire 5 minutos de su tiempo Para darle amor Mientras voy a ir a traer unos ingredientes ahí Para ponerle el toque Gunaí corazón Gunaí me está diciendo el perico Vamos a colocar una cucharada de consomé con sabor a pollo Miren Recuerda que venden consomés orgánicos, libres de gluten, libres de químicos Yo ya le he mostrado ahí, allí he comprado yo varias veces en el Amazon Venden ese consomé Pero usted usa el que a usted se le dé la ganecha Vamos a sofreír ahí a fuego lento Y le voy a colocar también Deme un second Por favor Le voy a colocar una cucharada sopera La cucharada que le puse de consomé es cucharada sopera Esta también es una cuchara sopera Cucharada de sal Eso sería todo Y vamos a seguir meneando Meneyelo bien, meneyelo bien Porque si lo meneyo bien Te va a quedar bien rico Hay que sofreír bien ese volado Saluditos a toda la gente bonita nueva que va llegando Y a la gente ruca vieja que ya está aquí Con amor, ¿vale? Les digo con amor Y a todo lo que les digo es con amor Toda la gente que ya estaba pues Besitos, abrazos, bendiciones Cariños, apretos Apapachos Todo, para todos los que van llegando Y para los que ya estaban De todo Les mando lo mismo Lo mismo, lo mismo Los aprecio un montonazo Gracias a la gente que comparte los videos Les mando besitos Juanita Bella Besitos A la gente que yo sé que comparte los videos Muchas gracias Y todo con razones Saluditos Mientras ahí se pasan los cinco minutos Voy a estar meneando aquí Le voy a leer un ratito Lo que yo pueda Guadalupe Rodríguez Saluditos Constanza Tapia Luz Estrella Élida Martínez 37 Francia Gladys Mereles Silvia E. Méndez Ay, saluditos Mirna Ramírez Neptalí Saluditos Ya ve usted Que si puedo estar meneando y saludando Ahí de vez en cuando Pero hay que estar meneando bien este volado Si no No le va a quedar bien Recuerde son cuatro tazas de arroz Porque aquí vive un montón de gente Y aquí tengo muchas bocas que alimentar Mira las flores del campo Que no trabajan ni tienen que hilar Te digo que ni siquiera el rey Salomón Con su lujo así vistió Y mira las flores del campo No trabajan ni tienen que hilar Esas son las cosas del mundo Mucho más haré por ti Mucho más haré por ti Así lo dice la palabra de Dios Mis amores Hay que menear bien el arrocito Por favor Miren Rico Coco Saluditos JS Chiffino Saluditos Miren le leí Raro su nombre Pero le leí Felipa Chávez Saluditos Hermosa Hasta Jalisco Ahí estamos mis amores Echándole ganas a la cocina Pensando siempre en esa gente bonita Hermosa Preciosa Cucharita de manera De madera No de manera Cucharita de madera Para que cuide sus sartenes Cuide sus sartenes Para que si le pega Con una de madera No se le va a ruinar Si le pega con una de metal Ya se fregó Vaya entonces mis amores Si han pasado ahí los 5 minutos Le voy a decir algo aquí importante Mientras más usted le dé tiempo A fuego lento al arroz Más lo va a sofreír con cariño Mientras más tiempo le dé Mejor le va a quedar el arroz Yo le voy a dar 5 minutos Por razones de tiempo Pero Ya le dejo saber Que si usted me lo quiere dejar Unos 10 minutitos Ahí a fuego lento Y en un sarten más amplio De preferencia Para que usted pueda estar moviendo Con más clareza Será mucho que mejor Entonces yo por razones de tiempo Lo voy a dejar así 5 minutitos Y vamonos a colocarle Lo que es Por favor Caldo de pollo Para cada taza de arroz Estoy colocando 2 tazas de caldo de pollo En total Yo le voy a estar agregando Son 8 tazas De caldo de pollo Miren 8 tazas Mírenlas bien Mírenlas bien Y le subimos La temperatura Miren para que usted vea Cómo le vamos a subir La temperatura Ahí 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 Miren Miren Así A todo volumen Mis amores A todo volumen Ahí Por favor Enfoquémonos ahí Vamos a menear Muy muy bien A destrabar Todos los arroces Que quedaron pegados Para la gente bonita Principiante Y le estamos diciendo Con mucho cariño Con mucho honor El caldo de pollo Ya lleva Salita Lleva el puro sabor Porque yo Cociné un pollo Lo cocine con tomate Cebolla Ajo Cilantro Consomé Sal Eso es todo Lo que llevaba el caldo Entonces ese caldo Va bien perfecto Es un caldo especial Que yo preparo Con todo lo que ya le dije Ni más ni menos Ok Ya usted ha visto Usted que me sigue Sabe Cómo yo preparo Los calditos Va lo básico Que le pongo Y ahí Ahí va un sabor Espectacular Mis amores Miren Después que ya hemos Maneado muy muy bien Ahí lo vamos a dejar Sin tocarlo A todo volumen A toda temperatura Por favor Enfóquese bien ahí Porque Yo le voy a mostrar Cómo queda este arroz De delicioso Todavía tengo tos Perdónenme Por la tos Tengo bastante tiempo Ya así Llamé al médico El día de hoy Pero lastimosamente Están cerrados Hasta el día lunes Estoy con puro Tés Todo el día He estado tomando Puro té No agua Sino que té Cuando me da sed Unos tés especiales Pero he sentido Un poquito de mejoría Pero sigo igual Ahí tosiendo siempre Pues Elida Martínez Dice Así sale sabroso El arroz Así es Amiga Saluditos Elida También Saludos Saludos Mis amores Ahí estamos En el proceso Del arroz Que es lo que va a pasar Con este proceso Para la gente Que anda buscando El arrocito De la Gabriela Los Arcángeles Porque yo les he traído Arroces Y esos arrocitos Pues a la gente Les ha encantado Gente principiante Aquí vamos a dejar Que el arroz Herba muy muy bien Vamos a darle La pausa Para que Para que herva bien Y cuando esté hirviendo Le vamos a poner un secreto Ya usted sabe Más o menos De qué secreto Estoy hablando Pero ahorita No le voy a decir El secreto Si no hasta en su momento Vamos a dejar Que empiece a hervir Para darle Con todo moroño Mónica Jesús Saluditos Hasta República Dominicana Si no me equivoco Saluditos Lorena Menjibar Saluditos Aquí en Nueva Jersey Saluditos Para toda la gente Linda de Nueva Jersey Yo creo que al rato Les voy a decir Voy a estar allá Por Union City Tal día Les voy a decir Para que nos veamos Y nos abracemos Ahí nos conozcamos Para que conozcan A la melenuda Y voy a ir con chanclas ¿Qué le parece? Ahí nos vamos a vigiar Un día Les voy a poner una cita Hombre Es que yo sé Que hay bastante gente De Nueva Jersey Por acá Por estos lados Y pues Sería un placer Conocerles Hombre Emily Zamata Saluditos Hasta Hollywood California Dice Soy su paisana Que chivo Vamos Que chivo Que chivo Me llega amiga Me llega Googly Alexandra Saluditos Me voy a preparar Mis amores Para cuando empiece A soltar Su primer hervor El secreto Yo ya le he traído El secreto De limón Para un arroz Blanco Perfecto En esta ocasión No le voy a poner Limones Una Porque no tengo Otra Porque la vida Está cara Y otra Porque yo tenía Esto Y yo ya le he puesto De esto antes Y Pues hoy Se me ocurrió Compartirles Este secreto ¿Cómo se llama esto? En inglés Grapefruit En español Se llama Se me ha olvidado El nombre Acuérdeme Espérame que aquí Lo tengo escrito Déjeme lo voy a buscar En español Se llama Déjeme ver Se me va la onda Se me ha olvidado Y no No lo encuentro Toronja Ahí está Toronja Mis amores Toronja Toronja Si no lo sabía Usted ya lo sabe Le vamos a poner No la cantidad Que usted cree Sino la cantidad Que yo creo La que ya he usado Aquí está Léala bien Para que no vea Que le voy a dar Gato por liebre Aquí dice en inglés Aquí Dice Grape Aquí mire Grapefruit Así Y pues en español Ya le dije Cómo se llama Cómo se llama A ver repítamelo Por favor Es que se me olvida Pero ya les dije Toronja Mire La voy a partir Aquí Y voy a extraer La El jugo De la mitad Es que no voy a usarla Toda Déjeme ver Déjeme ver Porque yo Le voy a sacar El jugo Aquí mire Toronjita Toronjita Mi amor Mire Lo voy a echar En un plato Para que no se haga El desparpajo Ahí Arrocito blanco Perfecto Le lleva Vaya Eso es suficiente Lo que voy a hacer Yo creo que falta Un poquito más Mis amores Mire Estás loca Me van a decir No Son secretos Son secretos Que le estoy Compartiendo Corazón hermoso Chulo Precioso Que estos secretos Nadie se los va a dar Solo la Gabriela El barca Espérenme Voy a buscar El colador Ahí está Lo voy a colar Mire Para que usted vea No va a decir Gabriela No vimos Allí cuando El arroz Comience a hervir Como usted Lo está mirando Vamos a incorporarle Una Dos Ahí está Le vamos a dar Una meneadita Rapidonga Así Así Rápido Rápido Que es lo que va a ser El jugo De la toronja El jugo De la toronja Va a hacer Que su arroz Le quede Más blanquito Y más Esponjocito Bien así Como perfecto Así Mejor dicho Perfecto Si usted no tiene Toronja Lo puede hacer Como lo he hecho En otro video Puede utilizar La mitad Del jugo De limón verde Para darle Ese punto Perfecto Al arroz Blanco Ahora ya lo sabe Compártalo ahí Con sus amigos Suscríbase Deje su manita Arriba Si no lo ha dejado Miren no hay que ser Tacaño Yo estoy trabajando Para ustedes Y ustedes tienen que Trabajar para mí ¿Cómo van a trabajar Para mí? Dejándome su like Suscribiéndose Compartiendo el video Y todo lo demás Que quiera Hay opciones Así me puede ayudar Usted También si le salen Los anuncios También apoyar Los anuncios Mirar los anuncios Ahí hay muchas formas De las que usted Puede apoyarme Yo me dedico Tiempo completo A traerle contenido A usted En YouTube Ese es mi trabajo Y entonces usted Me apoya De esa forma Mi corazón hermoso Ahí siempre estamos Pensando en ustedes Ya sabe usted Que yo le quiero mucho Y pues Ahí vamos a esperar Que la roja Aparezca en la parte De arriba Para pasar Al próximo paso Ahí está El perico Oiga María Cambua Saluditos Dios me la bendiga a usted también, saludos hasta Venezuela gracias Mónica hermosa, Pamela Hernández, muchísimas gracias les agradezco de todo corazón por su apoyo Lorena Mengíbar donde vive en New Jersey, quiero conocerla les voy a hacer un anunciado especial, un día que voy para allá para Union City, para que nos veamos allá mis amores, en tal lugar y allá nos vamos a reunir toda la gente que quiera, y nos vamos a dar un abrazo, un apretón de mano ahí, no estamos para abrazos, pero por favor, cumpliendo el protocolo, con la boca tapadita y pues nos damos el abrazo ya usted sabe, para mí sería un gran honor yo soy loca, yo cuando encuentro gente ahí que me dicen Gabriela, miro tus videos, yo para mí, yo no, yo me los abrazo ahí, me los apapacho ahí ya sabe usted que yo soy medio sonsa medio sonsa, no sonsa, no, medio sobada di que me falta para el peso se me soban las tejas y pues soy feliz soy feliz compartiéndole estos videos a usted entonces mis amores que hay gente que me dice Gabriela el ajo se siente en el arroz guácala no el ajo le da el toque perfecto a este tipo de arroz hay gente que me dice Gabriela queda ácido con el limón o queda ácido con esa toronja no que es que la cantidad que le estamos poniendo es la cantidad perfecta usted depende de la cantidad de arroz que va a hacer así le va a poner el toque por favor si si va a ser cuatro tazas de de arroz no me le vaya a poner ocho cucharadas de jugo de toronja o de limón no me le vaya a poner dos limones porque entonces ahí ya la regamos va por favor cantidades adecuadas para la cantidad que vamos a hacer de garabato de arroz pues o de lo que sea entonces mis amores ahí estamos esperando que el arroz aparezca en la parte de arriba para para pasar al próximo paso perdón que cada vez que hablo me empeoro me pongo mal y cuando estoy calladita estoy bastante mejor pero el problema mío es cuando comienzo a hablar así he estado tomando miel todo el día amiga bella todo el día he tomado miel perdón mil veces perdón dinora menjibar saluditos si queda muy rico la verdad rico rico que o que dice el perico que o que quiere comer el corazón quiere comer el corazón mi perico el que escuchan al fondo ese perico no para quiere comer el corazón dice y tiene comida y luego la gente viene y me dice Gabriela tu perico no ha comido dale de comer no seas mala no el perico come y come y no está encerrado tampoco en una jaula está libre ese animal ahí pasa libre empecé a ver sus videos hoy dice Lorena Menjibar gracias hermosa bienvenida a su casa y un placer a los ángeles todavía no sé cuándo mis amores está bastante lejos pero tal vez un día primero Dios tal vez un día saludos hasta Maryland Janet García aquí vamos a aprender juntas yo aprendo de usted y usted aprende de mí y juntas hacemos el equipo perfecto cosa seria mamayitas ahí estamos con nuestro arrocito blanco perfecto el arroz que usted espera el arroz que usted saborea mucha gente me ha venido a decir que rico Gabriela ya hice este arroz ya hice el otro arroz han hecho muchos arroces un placer para mí poder leerles y me alegra cuando me dicen que rico me quedó me siento más inspirada y me motiva más con esos comentarios que me dejan a seguir trabajando para ustedes ya saben quiere que baile el perico porque me está cantando Irma Márez Ramírez Saluditos hermosas, saluditos Mire usted, tenemos bastante gente conectada Y no quieren dejar el like ¿Qué pasa con nuestra gente bonita? Con la gente, los hijos de Dios ¿Qué pasa con los hijos de Dios? ¿Qué pasa realmente con la gente que no quiere dejar el like? ¿Será que no pueden? ¿Se les olvida? ¿O qué pasará? Arriba esos likes Arriba esos likes, mis amores Yo le bajo el fuego hasta que ya aparece en la parte de arriba Eso es lo que mucha gente me dice Porque mi hermana, la niña Chana, lo hace totalmente diferente a mí Le voy a traer a la niña Chana haciendo el arroz que ella hace Cada persona se sabe sus técnicas Y le digo a mi hermana ¿Y quién te enseñó a hacer ese arroz? Dice mi mami Y yo le digo No te puede haber enseñado mi mami Porque mi mami me enseñó a hacer este arroz Le digo yo Y nos ponemos en discusión ahí Y dice, ah pues ya no me acuerdo Pero a la niña Chana le queda también rico su arroz Así que les voy a traer la técnica de mi hermana al ratito Para que vean como ella hace su arroz Totalmente diferente al mío Pero así aprendemos unos de otros Usted vea esta técnica Y si le gusta Pues bueno, la practica Y luego me dice si le salió o no Y si no pues siga con la técnica que usted sabe Y ya listo Mucha gente me deja las técnicas de ellos ahí Y para mí es un placer leerles también Gaby, tengo poco tiempo New Jersey Que chivo Dinora Mengíbaro Un placer Hermosa Saluditos Dice, yo vendo perritos calientes En Hollywood, California Vale, mira Aquí ya está el arroz arriba Así Ahí le bajamos todo Lo más bajito que podamos Lo más, lo más Y como en esta sartén Es bien rápido Pues yo Le voy a dar aquí Cinco minutos Hay gente que me ha criticado Y me dice No puede ser cinco minutos Todo va a depender Del tipo de sartén suya Estos sartenes Para la gente que los conoce Estos sartenes Son bien rápidos Mira, ahí se mira todo Y disculpe usted por el reflejo Pero no tengo otra opción Entonces, mis amores Todo depende Del tipo de sartén Estos sartenes Trabajan De voladas Así, rapidísimo Esto es donde la marca Pues ya usted sabe Qué marca es Ni se la voy a decir Porque algunos la conocen Pero Si su sartén No es como el millo Posiblemente Diez minutos Doce minutos A fuego Bajo Tapadito El arroz A fuego Bien bajito En mi caso Solamente Cinco minutos Mire, le voy a enseñar En qué llama Yo tengo acá Para que usted Tal vez no me capta Y Y diga Y diga No, Gabriela Que no vimos Mire Así está Bien bajito Ahí lo voy a dejar Cinco minutos Ahí Este sartén Guarda bastante calor Y ahí va a estar De volada De volada En cinco minutos más Yo lo voy a dejar Ahí Entonces usted me dirá Si sí o no Y ahorita usted va a ver El resultado final De nuestro arrocito Blanco Perfecto El arroz De delicioso El más delicioso Que usted va a probar En la historia ¿Qué tipo de sartén es ese? No lo conozco Se llama Royal Prestigio Así es 37 Francia Correcto Ahí está Entonces mis amores Díganme ustedes ¿Para qué creen Que yo voy a utilizar Este arroz? Quiero preguntarles Adivíneme Vamos a jugar A las adivinanzas Dígame usted ¿Qué cree Que yo voy a hacer Con este arroz? ¿Para qué lo voy a utilizar? A ver mis amores Adivina Adivinador Pocos Pocos Adivinarán O pueda Que no me adivinen Rafael Aldaves Dice Hola Gabriela Les saluda desde el Perú El señor Rafael Aldaves Muchas bendiciones Amén Y muchísimas bendiciones Para usted también Amigo bello Bendiciones Para usted También Busca primero El reino de Dios Y su justicia Él nos dará Las demás cosas Aleluya 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 Busca primero El reino de Dios Y su justicia Ahí te están mirando La gente en el reflejo Mira amor Ahí en la En la tapadera Todo lo que estás haciendo Te van a ver Que venís aquí A molestar a tu esposa ¿Qué es eso Luisongo? ¿Para qué estás haciendo ese arroz? Sencillamente Para que yo me lo coma Dice Clara Hernández Para el chumpe Para la cena Mañana Son calidad Son royal Dice Emily ¿No será que vas a hacer arroz chino? Dice Silvia Ahí Ahí está No, no No amigas No es para eso Miren Si en un momento Ustedes no me adivinan Yo les voy a decir Para qué es Y además Además de este arroz Si usted quiere Yo le puedo venir A traer lo que voy a hacer Después de esto ¿Qué le parece? Dígame usted en los comentarios Si quiere que volvamos Un poco más tardecito A continuar Con lo que la Gabriela Los Arcángeles Va a hacer con este arroz ¡Ay! Y usted se va a chupar Los dedos conmigo Usted Para los frijoles Dice Por ahí la lleva Marta Por ahí la lleva Martita Para una carne asada Dice Emily Samantha ¡Uy! Esperando el bailecito Dice mi Gladys Bella ¡Ay amiga! Glendy Lisset Dice Hola hermosa Saludos desde Honduras Saluditos Glendy Hermosa Saluditos Miren Ya casi me adivinan Por ahí vamos con los frijoles Ya casi apuntándole Miren Ni la mitad de los likes Tenemos ahorita Gente bonita Vamos dejando likes Manos arriba Así Por favor Manita arriba Ahí esa manita arriba Te ayuda mucho Ahí está Yo soy de Barranquilla Colombia Tienes mucho carisma Dice Marta Villalobos Gracias amiga Gracias hermosa Preciosa MS Annali Saluditos Para acompañar la cena de hoy Pero para qué MS Saluditos Silvia Okidoki Te esperamos Y regresamos Con otro en vivo Dice Silvia Miren Lo que yo voy a hacer Con ese arroz Mis corazones Se llama Burritos Para burritos Quiero ese arroz Vaya me di por vencida O se dieron por vencida Ustedes Vamos a hacer Burritos Yo diré Que sea un casamiento De frijoles Con arroz Ya se cumplieron Los cinco minutos Mis amores Voy a destapar La sartén Y posiblemente Yo le voy a dar más O posiblemente no Porque este sartén No es mío Y es la primera vez Que lo estoy utilizando Este no es mío Es de mi hermana Y pues ya ustedes saben Yo tengo también Pero pues como yo me mudé Ahí los tengo guardaditos Entonces mis amores Destapamos Ya se pasaron cinco minutos Y miren Miren Obsérvenlo bien Mírenlo Obsérvenlo de cerca Por favor Miren No ahí está Ahí está bien Yo les aseguro Que esto ya estuvo Miren Con un tenedorcito Vamos a probar Perfecto El arroz perfecto ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mover De quemador Y me voy a mover lentamente Para acá Para que usted siga mirando Miren Miren que rico Cocú Ay que rico Miren De ahí usted Ahí lo deja destapadito Que agarre como airecito Y si usted quiere Para que se le vea más perfecto Lo voltea en una charola aparte Y pues Para que no se le pegue Porque tiende a pegarse de repente Después que uno lo deja ahí Entonces lo puede voltear aparte En una bandeja Y miren Queda un arroz Perfecto Sin tanto toqueteo Así lo voy a dejar Un arroz Blanco Esponjoso Perfecto Suelto No me vaya a salir Con que está Masacotudo Como muchos me han dicho No Mire bien por favor O si no póngase los lentes Mire Lo voy a acercar Enterito Suelto Vamos a ver Ahí está Mire Perfecto Perfecto Además Lo hicimos en vivo Y a todo color Porque aquí no hay tales De que gato por liebre No mis amores Perfecto Mírenlo usted Tiene que moverlo de quemador Porque si no lo mueve de quemador Va a echar a perder ahí Se le va a pegar Le van a pasar muchas cosas Aquí usted ya no lo toque tanto Le sugiero Que lo voltee En una charola aparte En una bandeja Y ahí lo deje sueltecito Ok Mis amores Los quiero un montón Esto ha sido Arroz blanco Tips Que no se le siente Nada de ácido De la toronja Y no le va a sentir el ajo Por favor Si no lo ha hecho así Hágalo La toronja El jugo de la toronja Hace que se vea más perfecto Y que le quede bien bonito Ahí lo tiene Es un placer para mí Haberles compartido Esta receta Del día de hoy Yo soy Gabriela De los Arcángeles El baile se lo debo No olviden suscribirse En mi segundo canal Gabriela De los Arcángeles Blogs Donde les comparto Un poco más de mis loqueras Los quiero un montón Sea feliz Sin juzgar a los demás Gracias por ver Los guachamos Los vigiamos En un próximo video En una próxima receta Si Dios lo permite Abrazos y besos En Cristo Jesús Hasta la próxima Bye Besitos Uy 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 Mire que rico Cocu Ay 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 Que rico Mire que rico